Villanueva de los Infantes celebra por primera vez en su historia la Copa Junior Sub-19 Femenina de Baloncesto, en la que el equipo anfitrión, el Club Baloncesto Infantes, se clasificó para semifinales. El pabellón de infantes ha acogido este torneo entre los cuatro mejores equipos femeninos de la categoría regional Junior Sub-19, donde las jugadoras del Talavera, después de una reñida final con el Baloncesto Polígono, se han proclamado las ganadoras de la Copa Junior Sub-19 de este año. La primera semifinal enfrentaba al Club Baloncesto Infantes contra el Baloncesto Polígono Toledo, donde pudimos ver a un Infantes muy enchufado durante todo el encuentro que finalmente se llevó el Polígono Toledo. Ha sido una semifinal que ha estado más igualada de lo que en verdad yo me pensaba. Nos enfrentábamos a un equipo muy físico, muy bien trabajado. Las jugadoras del Infantes dejaron un muy buen sabor de boca a un pabellón volcado con ellas y que muestra la gran evolución del equipo durante esta temporada. Hemos entrenado muy duro, hemos intentado hacer lo que hemos podido, luchando. Lo que hemos hecho ha sido luchar en equipo, jugar en equipo, ser nosotras mismas. Por otro lado, el Baloncesto Valdepeñas, líder en solitario en su categoría, se enfrentaba al Baloncesto Talavera en un partido disputado que finalmente se llevó el equipo femenino de Talavera. Una fue mejor que el concejal de deportes, Carlos Huescar, nos confirma el orgullo que supone su celebración en Villanueva de los Infantes. Nunca se había hecho algo parecido aquí en el pueblo y para nosotros, pues ya ves, es un orgullo para todo el mundo, el pabellón medio lleno, montón de gente, así que para nosotros es un orgullo acoger este tipo de eventos y ojalá poder acoger en el futuro más eventos así. Competitividad, respeto y mucho nivel el que se vivió entre los cuatro equipos de esta Copa Sub-19 femenina que marca un antes y un después en la historia del deporte infanteño.